¿Qué es el PRO? ¿Qué es un espacio de centro-derecha? ¿Es un espacio de centro-centro? No existe, no hay. Viste que hay o centro-izquierdo o centro-derecha. Hay el término medio. ¿Me ayudás a ubicarte o no te interesa? Pero, digamos, eso fue. Eso ya hoy no se califica de esa manera. ¿Por qué no? Porque hoy vos tenés... Sos un espacio moderno, sos un espacio cercano, con capacidad de gestión, que te integrás al mundo, que aceptás la innovación y el desarrollo tecnológico, o estás fuera de todo eso, digamos. ¿Pero cuál es la agenda? Nuestra agenda, como gobierno en la ciudad, el centro de la gente es la agenda verde. La lucha contra el cambio climático, el lograr reducir los consumos de energía, la contaminación, reciclar la basura, la bicicleta. Eso es una centro-izquierda. La bicicleta, el metrobús. Entonces digo, eso de derecha, eso de izquierda, son políticas públicas que funcionan y que han dado progreso a la gente. Las hemos aplicado nosotros. Y cuando vos ves la agenda, es lo mismo que aplica Ciudad de México, Nueva York, Bogotá. Está bien, pero... Yo creo que el mundo se divide ahora por... Si sabés hacer o no sabés hacer.